En malos pensamientos, seguí la frase, un espacio en blanco, para que vos lo llenes, seguí la frase, otra frase es, más de una vez dije, sin Cavani, junto con Suárez, no hacemos nada, seleccionó Cavani, marchamos al espiedo, más de una vez dije, bueno se terminó el mundial y ahora volvemos a la realidad, fue como unas vacaciones, ¿Eh? Bueno, este, el temita es que siempre, siempre dije lo mismo y muchas veces, que este gobierno es una manga de sinvergüenzas, ¿saben por qué? Porque le dijeron las instituciones bancarias que le dan tres meses, o sea, 90 días, para que intenten todos los cajeros, ¿eh? Nosotros le vamos a dar tres meses para que saquen los chorros de la calle, sinvergüenzas. Sinvergüenza, Bonomi, ¿eh? ¿Cuándo se va? Ándate para Rusia, Bonomi, no vengas más. Ya fue, ya fue. Sinvergüenza. Más de una vez dije... Más de una vez dije, a Uruguay le ponen un buen cuadro y chau, 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 chau. ¡Chau! Más de una vez dije... Hola, Orlando, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Más de una vez dije, dije mil veces, diez mil veces, diez mil veces, el cambio en Uruguay ya no venía. Lo dije más de una vez. ¿Cómo no? El cambio en Uruguay ya no venía. Sin trabajo, sin educación, sin respeto, sin valores y sin seguridad. ¡Pestejen! ¡Pestejen! Bueno, capaz que ese era el cambio. A una vez dije, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y después me terminé contestando, ¿por qué no a mí? Más de una vez dije... Muchas veces dije, la gente se olvida que competimos con más de ciento veinte y pico de países, y cuántos son en el mundo, y quedamos quintos, número cinco, en todo el mundo, razonen, hermanos. Más de una vez dije... Buenas tardes, Peti. Más de una vez dije, porque esta es la frase, que Tabare es un burro. Como técnico, como hicieron ahí, nunca le ganaba a nadie, es una mentira, es un técnico que se cuida, que juega a no perder. Desperdició dos grandes generaciones, como la del noventa, y como esta otra, arriba de los jugadores. Hace cuenta que los pibes de arriba no llegaron a una pelota como la gente, pobre Suárez y Cavani, hasta Mulera dejó sin mano este hombre. Te mando un abrazo, y qué boludo lo que fueron a recibir a la gente. Como dijo uno, ahora festejamos quinto puesto, un desastre. Así estamos, Uruguay. Gracias, Peti, te quiero. Más de una vez dije... Más de una vez dije... Sí. Te paro. Ya castigo, Peti. Más de una vez dije... Más de una vez dije... ¡No comas ajo, que me arde! Pero es cierto eso. ¿Es cierto? Sí. Sí. Nos vamos a la pausa. Venimos de la pausa y hacemos el sorteo del Telefunken hoy, que no hicimos el viernes pasado. Telefunken al 101.7 desde ahora hasta que termine la pausa. Luego sorteamos el ganador. Manos ya, mini mano. Oh, oh. Mini mano ya. Sí. Mini mano ya. Oh, oh. Azul.